Que te aleje de mí 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 Ni me miran ni se ríen Ni me hable igual que ayer Vamos otra vez, señor Que te aleje de mí 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 Y se fracturó una costilla Que te aleje de mí Que te aleje de mí Ahí está Que te aleje de mí No puedo mirar Que te aleje de mí Que te aleje de mí Ahí está Que te aleje de mí Ahí está Que te aleje de mí Sí, 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 sí Para que tenga más seguridad Sí, sí, así es Sí, 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 sí Ya empezaron Solito Carelo, pues yo no sabía que usted tenía dos fervos Ah, no sé Ah, no sé Ah, lo que quizás el otro está vigente todavía Pues yo Pues ya el otro no me funcionaba Hace muchos años que yo Ya tengo el que tengo ahora No me funcionaba Pero ¿y dónde está Juan Rodríguez? Que no lo veo aquí Ah, esa sí es buena, Karen Esa sí es buena Si nos piden, vamos a ir tocando nosotros Esa que usted marcó Vamos a hacer esa Destrozado Esa es evidente Vamos a ver Destrozado Destrozado Por la ausencia Destrozado Repitiendo Muy tu nombre Llorando Triste Llorando Yo que siempre Vida un hombre Destrozado Por el orgullo Nunca más Voy a olvidarte Creo que Aunque mi amor No es solo tuyo Desde el día que me dejaste Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Para Tania Peralta Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Vamos a compartir, vamos a compartir Estrellita de la noche Estrellita de la noche Que te vas por la mañana Si sabes cosas y amores Dale luz a tu ventana Pa' que sepan que la quiero Y que estoy aquí esperando Que mi alma Que mi alma Triste Y de verme Toda mía la está llamando Yo no sé Yo no sé pedir perdón Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Como que se llama el tema Por mi orgullo Por mi orgullo Por mi orgullo Por mi orgullo Por que no tengan miedo Porque ya que Lo he invitado Al estudio Que le tienen miedo Lo he invitado a todito A que se venga con Jose Con una guitarra Si No tienen que traer guitarra Que vengan Como el lo hace Donde Ramon Peña Pero no quieren na' Juan Pablo Rodríguez Hace rato esta por ahi Carella Que complacer a Juan Pablo Pidieron una de Así como me encuentro Sumido en un aviso Donde no viene nadie Tiene que ser medio Medio tono No, no, no Dale dos de toquillas Sumido en un aviso Esa bachata la pidieron hace rato El interno Es un joven desde ¿Cómo se llama? Punta Cana Paya Higüey 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 Dice ¿Cómo es Arcedo? Así como me encuentro Sumido en un aviso Donde no viene nadie Si quiera consolarme Hay que noche tan larga Mesayun Yo no duermo Que me encuentro interno Lejos de mi lugar Me dijo una enfermera Y no tiene visita Me conteste muy triste Pues de lego yo soy Viendo las otras camas Llenas con tanta gente Y yo amargamente Sufriendo este dolor Me dijo una enfermera Me dijo una enfermera Me dijo una enfermera Y yo no tiene visita Me conteste muy triste Me conteste muy triste Pues de lego yo soy Viendo las otras camas Llenas con tanta gente Yo amargamente Yo amargamente Sufriendo este dolor Quizás con Dios delante Pronto me den de alta Y llegue alegremente A mi lugar paterno Y después que yo llegue No vayan a decirme Y no escribir En lo que tuve en verlo Que no Que no Que no Que no Que no sabía Gómez Salcedo Gómez Salcedo Si señor De lo bueno De lo bueno Gómez Salcedo De lo bueno Siempre tiene unos temas Peligrosos ahí Richard Ferreira Castillo El interno De Antonio Gómez Salcedo Del municipio de Villa Tapia Provincia de Salcedo Claro que le conviene Felicidades Lo hacen muy bien Es un Dice Cati Esteves Es un placer Desde aquí Escuchándolo En el Bronx Ay Santillo Esa gente Están sumergida Señores Recordándole A las personas Que están por ahí Que están en línea Vamos a hacerle De nuevo La visita A Gómez Salcedo Y esperamos La colaboración De De algunos De ustedes Que puedan Hasta Cinco libros de azúcar Se puede Se puede Se puede Cómo no Para llevarle algo Al pobre viejo Que está Ya por ahí Ya hay algo Para llevárselo Ya Si Dios quiere Estamos por allá Vamos a llevarle Todo lo que aparezca Y la música También se lo vamos a llevar Así que Así que Así que Así que Prepare su Su garganta Que usted también Va a cantar Es por ahí Que vamos Para escuchar su voz Pero no es que se mate Tampoco cantando Como el día Lo hizo Canto como el pueda Como el pueda Carela Busca el baúl Vamos No De acuerdo yo Esta canción Es del gallito Hermana ti Yo estoy diciendo Desde que comenzamos La transmisión Que mientras no pidan Nosotros vamos A refrescarle la mente A la gente Y en el sueño Hay de todo Y La canta el gallito Y la pegó Tamaño poco Se la recordó a la gente La pegó Wilma Peña A nuestro cantante Wilma Peña Orgullo de República Dominicana Ah pues yo se cual es Lo queremos señor Wilma Brindemos unos segundos Si Ay Se la regalo si la quiere cantar No, no, no Eso es para hombre No, no Proba Eh La vamos a cantar Aunque seamos muchachos Ya lo sé Eh Tú eres de Salcedo Eh Bueno El El Tú puedes escribir Un mensaje privado Tanto en la página De Joselito Como puedes escribir A la página de Eduardo Que soy yo Puedes escribir A la página de Duo Carela Y puedes escribir A los números de teléfono 809 983 1210 También 829 925 98 74 Tú puedes escribir A cualquiera de esos dos números Eh Yo te lo voy a escribir Ahora mismo te lo voy a escribir aquí Para que tú lo ¿Cómo se dice Carrelo? Lo copee Si, para que lo copee Entonces Eh Para que tú tengas comunicación Eh Bueno Ahí te envío uno Y el otro número es 829 925 98 74 Ahí están los dos números Ahí te lo envié Y por ahí pueden comunicarse Tanto con Joselito Como conmigo Vamos a hacer este tolete del tema ¿A quién se lo vamos a dedicar a Carrelo? Este tema Se lo vamos a dedicar Al padre Ignacio Francisco En la parroca San Rafael Y a Yudi Genao Y a Yudi Genao también Que está por ahí Y a Yudi Genao como no También vamos a dedicárselo a Emanuel Rodríguez Que está por ahí Emanuel Rodríguez Saludos desde San José de las Matas Dice Ah pues eso la gente no solo para allá Ah esa Pero no una vez Nosotros fuimos para allá Para la placeta Fuimos para Junkalito Alabado sea Dios Ah Para allá fue el fracaso de la guagua Si Junkalito Cagüelle Jánico Eh Como que se llama Antes de San José de las Matas Una entrada Que se yo Como se llama El otro lugar Cuando fuimos A donde José al monte Los Montones Los Montones Ok Esos lugares para allá Dice Para James Albert también Johnny Rodríguez Johnny Rodríguez Mi amigo Juan Rodríguez Brindámonos un segundo Es todo lo que quiero Para Juan Rodríguez Para decirte algo Que tengo aquí en secreto Y han hablado de mí Palabras que veneron Y no nos conocemos Brindámonos un segundo Solo vengo a te pido Para decirte cerca Lo mucho que te quiero Brindámonos un segundo Por Dios yo te lo imploro Y así conocerás Lo mucho que te adoro Para decirte cerca Y así conocerás Y así conocerás Para decirte cerca Lo mucho que te quiero Lo mucho que te quiero Brindámonos un segundo Por Dios yo te lo imploro Y así conocerás Lo mucho que te adoro Y así conocerás Pero bueno señores Dice James Albert Que tiene la transmisión Del dúo Carela En la pantalla gigante Dice En James Liquor Store En el bronze Ay santísimo Dios mío A Carela por ahí le dice Juan Rodríguez le dice Unos segundos es muy poco Yo quiero por lo menos Cuatro horas Claro que le conviene Está flojo Está flojo Usted está muy peligroso Juan Usted está muy peligroso Ese Juan no está fácil Señores Vamos a compartir Vamos a compartir Tienen Recuérdame de Luis Segura No Juan Pablo no Esa yo no la tengo todavía Canten la Cruz de Palo ¿Cuál es la Cruz de Palo? Esa es Esa es De viejo huito De viejo huito De viejo huito Esa es De pie Son un caballo querido Muchos placer Por donde quiera paso Muchos placer Son un caballo querido Muchos placer Por donde quiera paso Y con ninguno se calma mi dolor Karela después de este tema a ver si usted puede hacer el tema, el divorcio para qué ay tantísimo vamos a ver si vamos a hacer vamos a hacerlo entonces muchos placeres por donde quiera paso Dice Muchos placeres por donde quiera paso y con ninguno se calma mi dolor mujer culpable de mi sentimiento me hiera el sentimiento me mata su crueldad mujer culpable de mi sentimiento me hiera el sentimiento me mata su crueldad y así no quiero vivir sufriendo tanto ya ni borracho consuelo de encontrar que por su culpa y en el cementerio en una cruz de palo mi nombre se verá que por su culpa y en el cementerio en una cruz de palo mi nombre se verá y aunque me odies yo siempre la recuerdo negro castigo ella también tendrá que por su culpa y en el cementerio en una cruz de palo mi nombre se verá que por su culpa y en el cementerio en una cruz de palo mi nombre se verá pero bueno señores cuando la gente pide un tema si uno no lo tiene lo que hace es que le hace un pedazo para complacerlo no, pero que estuvo entero no estuvo entero creo que sí le faltó pocas cosas le faltó pocas cosas le faltaría la llama pero aquí está pidiendo bueno vamos a hacer ahora carela la que yo le dije vamos vamos a dar el divorcio a la gente el divorcio ay qué tema qué tema trago gratis para este frío en James Liquor Store ay santísimo la novia que tengo por favor carela dice Orquídea Guzmán adiós tengo la novia más linda la más consentida bueno estamos elogiando ahora estamos buscando los tonos el divorcio para qué eso no resuelve nada para James Albert allá en James Liquor Store en University en el Bronx ay santísimo voy a tener que aprender vamos vamos también carela a a cantarle con ella con ella a a Juan Pablo Rodríguez dice para James Albert el odio divorcio el divorcio para qué yo te sigo manteniendo si aún te sigo queriendo sin tener ningún porqué el divorcio para qué eso no resuelve nada es como una apuñalada en medio del corazón recuerda que a nuestros hijos le hacemos falta a los dos es injusto que le estemos un futuro de dolor recuerda que a nuestros hijos le hacemos falta a los dos es injusto que le estemos un futuro de dolor el divorcio para qué si aún te sigo manteniendo si aún te sigo queriendo sin tener ningún porqué el divorcio para qué eso no resuelve nada es como una apuñalada en medio del corazón en medio del corazón recuerda que a nuestros hijos le hacemos falta a los dos es injusto que le estemos un futuro de dolor recuerda que a nuestros hijos le hacemos falta a los dos es injusto que le estemos un futuro de dolor el divorcio para qué el divorcio para qué qué jodido divorcio qué jodido cuántos matrimonios el divorcio para qué Ramón Abreu dice por aquí dice Polo Torres Romo y Romo William mañana en el camino mañana en el camino en vivo en Brunswick, New York Jacinto Roble rompa todo el mundo rompa el que quiera ah que mañana va a estar Paniagua mañana Paniagua va a estar en Brunswick, New York ah pero Paniagua usted no va a llorar ay jefe ese hombre está picando que un Paniagua no se ha dado fácil en los últimos tiempos James Albert siempre es suyo siempre es suyo hermano vamos a ir con ella jacarela ya déjeme si estamos casi ya estamos casi ya en descanso si estamos casi descansando pronto vamos a traerle otra transmisión no vamos a hacerlo ya más vamos a traerle otra transmisión así así es mejor así es a dos guitarras a tres guitarras es más tranquilo aunque hay que traer los muchachos también para que no se nos pongan celosos no no para demostrar lo que tenemos también completo nos caen a palo los muchachos la banda loca ah pues ya usted la bautizó ¿a Tony le gusta? ¿dónde fue? ¿dónde fue que usted bautizó? allá en en Cabarete el sábado sí cabarete estábamos el sábado en Cabarete la banda loca sí y Karen la bautizó el dúo como la banda loca señores a Tony le gusta a Tony Juan le gusta sí sí vamos a complacer a Juan Pablo Rodríguez ¿cómo vamos a hacer con ella? ahí mismo es ¿ahora la vamos a poner? pedimos excusas señores pedimos excusas venimos de una vez venimos de una vez ponga la cueda ponga la cueda ponga la usted mismo ahí en lo que en lo que yo saludo aquí los seguidores vamos a poner vamos a poner una cueda vamos a poner una cueda porque aquí que nadie coja la cueda aquí hay que haré la cueda que nadie coja la cueda que vamos a poner una cueda no vamos a poner una chacho veanla aquí está tan nueva que ni se ha usado le estoy diciendo como como un chamaquito que le dice a la mamá mamá dice la profe según la profe hay un estudio que hicieron nueve uno de cada diez muchachos de cada diez niños sale pájaro man dice dice la mamá como dice si uno de cada diez niños sale pájaro mamá dice dice la mamá ay 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 tiene que cuidar con eso dice vea mamá yo lo único que le pido que el pájaro sea Ramirito porque ese sí está bueno entonces salió el pájaro era él dice Fernando Collado que la guitarra tiene romo dentro no 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 Eduardo no creer no ¿Con quién? Estuve con Anthony la segunda Y ese es lo que no es esto Se revivió aquí ¿Dice quién? Ese es Ramón Ay, se andaba en María Purésio Esa sí fue buena Dice Fabiola Carera Señores, estamos poniendo una cuerda Ya estamos casi casi aquí otra vez Saludos para Judy Genao Alexis Batista Saludos desde Long Island Esa es la tierra de la sierra aquí Jorge Ramírez Bueno, señores Estos seguidores Están peligrosos Estos seguidores Señores, déjenme ver algo aquí De interés Quiera Dios que yo no estoy pidiendo Ya lo juego Quiera Dios que yo no estoy pidiendo Ay, ay, ya Están ganando las águilas, señores Los águiluchos Ganando las águilas Cuatro carreras por tres Dicen los muchachos Yo quizás sea aguileña Eso es santísimo Qué dolor tan grande llevo, señores Yo que soy liceísta Ay, liceísta Ay, chau No se preocupe Él se levanta Él se levanta Bueno Quiera Dios Se parece a usted Señores, vamos Vamos a compartir Vamos a compartir Vamos a compartir otra vez Que vamos pa' arriba de nuevo Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Vamos Si ustedes no comparten No hay vida Estamos subiendo de nuevo Dice Juan Pablo Lo que le debe una cuerda A usted Ah, sí Bueno Vamos a continuar nosotros Entonces Ya esto está Esto está listo ya Vamos a complacer A Juan Pablo Rodríguez Juan Pablo Con ese tema De 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 Paniagua Vamos a compartir, señor Ya no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sepas que a tu lado Ya no puedo continuar Se alegó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que yo tengo otra mujer Con ella Con ella Todo vuelve a renacer Con ella Ya no quiero ser de ti La vida es diferente Y sin amor No puedo vivir Con ella Siento ganas De soñar Con ella Ya no quiero ser de ti Con ella Siento ganas De volver A ser lo que antes Tu hija Anibel Vargas Querido Renuncia Y quedarme junto a ti Yo quiero que entiendas Que soy tarde Para ti Se alegó mi corazón A quererte igual que ayer Yo quiero que entiendas Que es que tengo otra mujer Con ella Con ella Con ella Todo vuelve a renacer Con ella Ya no quiero ser de ti La vida es diferente Y sin amor Yo no puedo vivir Con ella Siento ganas De soñar Con ella Ya no quiero ser de ti Con ella Siento ganas De volver Hacer lo que antes Fui Con ella Con ella Y con ella Bueno Bueno Vamos a ser Vamos a ser Si ha sido un tiempocito Ahí Señores Y para ustedes Celebrarse Navidad Y Ducarela está aquí Por si acaso Señor Vamos a dar los numeritos Por si acaso Señores Los viajantes Que vienen De para allá De aquel lado Y no tienen Con quien le celebre La Navidad Nosotros tocamos Y hasta Pues cuarto Tocamos nosotros Pero somos sencillos Sí Cuarta polinera Tocamos Sí señor Así es Pues caballaje Señores El precio A nadie le importa Mentira privada Dice uno Del dúo Villafuente Picoteo Picoteo De verdad Señor Carela Adjudíquenle El número suyo Ahí Ah o si Yo como no 829 925 9874 Ajútenle El mismo 809 983 1210 Ya ustedes Lo saben Para contrataciones Duocarela Music Ustedes saben Dice James Salve Eh cuidado Con el 30 Le tocamos barato De un millón De pesos Queda Barsa De dinero Si De un millón De pesos Le queda Cuarto Oiga Adiós De un millón Le queda Le queda De un millón De pesos Le queda Cuarto Para la mente Si De un millón De pesos Le queda Cuarto Ay Señor El 30 Vamos a estar En el La boda De mi amigo De mi amigo Y mi hermano James Albert En Santiago Vamos para allá Junto a Alexandra Imperio Nano Y toda esa gente Y toda esa gente Esa gente No Pero eso fue una fiesta peligrosa Eso va a ser una fiesta peligrosa Peligro Señores vamos a hacer el último tema ya Porque Alguien espera en la casa Si Alguien espera No No le he dedicado tiempo A la familia Yo llegué Fue de una vez Para el estudio De una vez Entonces Así que Dedicarle tiempo A Leslie A Lorraine Y sobre todo A Clare La mujer Que me arranca Y percuezo Manténese frío Como dijeron A usted le molesta mucho La cabeza Pegada y percuezo Pues de bien Para no arrancar Bueno Acaba de hacer su entrada Lorraine y Carrella Señores Dice Juan Carrella Vamos a complacer A Juan Rodríguez Para que nos vamos ya Vamos a complacer Entonces ¿Cuál es Juan? Juan Pida Juan Pida Mucha gente Con este tema Vamos a complacer A Lorraine Con Lorraine y Carrella Es una futura cantante Señores Me tiene miedo A la baile Ciérrame ya Ya Hay un tema Hay un tema Que lo está cantando Lorraine Que está volando Por toda parte Ya Si Ya está en las redes sociales Ya Está volando Ya Futura baterista Vamos a hacer Carrella Vamos a hacer Para David Rodríguez Que nunca lo he visto Vamos a hacer Vamos a hacer Dos temas Carrella Vamos a hacer Fue de los dos Y Y vamos a hacer No Juan Ya hicimos la pared La foto en la pared Que usted quiere Esa si La foto en la pared Ahora si Vamos a hacer Fue de los dos Entonces Para David Rodríguez Re Re quinto de los buenos Re quinto de los buenos La foto en la pared La foto en la pared La foto en la pared Que mientras Mientras más malas ellas son Más deseos de la pared Más deseos de cada vez Mientras más pervencen ellas son Más difícil se hacen de olvidar Pero bueno carajo Fue agua de manantia En mi sequía Un traguizo nada más En mi agonía Ella fue mía También En primavera Y al igual que aquí en el alma Me dejó ella Venga amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce El veneno dulce que nos dio Este mal Que mientras más malas ellas son Más deseos de cada vez Mientras más perversas ellas son Más difícil se hacen de olvidar 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 Fue agua de manantial En mi sequía Arianna López Pérez Un traguizo nada más En mi agonía Ella fue mía También En primavera Y al igual que aquí en el alma Me dejo ella, medio amigo mío sin parar Hasta ver si podemos borrar El veneno dulce que nos dio Ahí te va Que mientras más malas ellas son Más deseos de ir a besar Mientras más perversas ellas son Más deseos de olvidar Ah, carajo Bueno, vamos a ir entonces Con placer a Juan Rodríguez Con el último tema porque ya nos vamos Con la pared entonces No, no, no Estamos peligrosos porque con dos paras de manos trancas Cuerpo caído donde sea Mis ojos igual que si te vieran Lavados en tu foto en la pared Va a complacer a Va a complacerlo a todito A Johnny Rodríguez Juan Rodríguez Juan Rodríguez Y también Jorge Ramírez que está por ahí Dice Ariana López Madre cuando tú no estás de Leonardo Pañal Son tantos temas mi amor que no es fácil Quiero una de Anthony Sanz Ah, para el señor que Que escribió ahí que Que él quería ver nosotros tocando merengue Cuando vengan los muchachos Ah, sí, con la banda entera Cuando vengan los muchachos Con la banda loca ¿Tú te has visto? Sí A tres guitarras no se puede Sí Faltan las percusiones Sí, sí Exacto Sí, falta Lo demás Así no Sin eso no se puede No Bueno, vamos a complacer entonces A Juan Rodríguez Que se acaba de unir otra vez Ok El último tema, señores Dice Darwin Pagan Música Música Saludos para Jacobo Martínez, de parte de Fabián de León. Música 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 Buenas noches señores, buenas noches a todos. Buenas, buenas, nos queremos un día de esto, otra transmisión. Otra transmisión, otra vez, otra vez así mismo. Posiblemente con la banda loca, quién sabe. Así mismo, enterito, enterito. Otra vez, una noche de esta, volvemos de nuevo. Señores, buenas noches, placer inmenso de haber. El placer, el placer fue de ustedes haber compartido con nosotros. Buenas noches.